Con el propósito de seguir transformando vidas, el Dr. Pablo Verasalazar, rector de la Universidad del Magdalena, hizo entrega de 20 becas para los jóvenes del municipio de El Piñón. Hoy le damos una oportunidad más a estos jóvenes que serán el futuro de nosotros. Agradecido hoy de tener presencia de la Universidad del Magdalena, todo su equipo. Gracias a los convenios suscritos entre la Alma Mater y la Alcaldía del municipio de El Piñón, se amplió la cobertura del programa Talento Magdalena. Con esto, jóvenes bachilleres destacados por su rendimiento académico podrán ingresar y permanecer en la educación superior de forma gratuita. Esta beca me cobró el 100% de la matrícula. Es una gran ayuda económica, es una oportunidad que muchos anhelan, una oportunidad que llega una sola vez en la vida. Y estudiar en la Universidad de Magdalena totalmente becado es una satisfacción muy grande. Yo soy como que la primera bachiller y voy a ser la primera profesional en la familia, entonces como que yo fui un orgullo para ellos saber que yo me había ganado esa beca. Es de gran ayuda para ellos porque no solamente tienes la educación gratis, sino que también cuentas con muchos más beneficios, entonces es bastante bueno. En el marco de la entrega de becas, se hizo un reconocimiento a la institución educativa departamental agrícola El Piñón por obtener el mejor desempeño en el programa y a los estudiantes destacados. Abran el camino y la puerta para que otros jóvenes del Piñón sigan esa senda de éxito que da la educación. Devuélvanle a los municipios la oportunidad que les está dando. Vuelvan cada vacación a pensar cómo vienen al colegio, ayudar a capacitar a sus compañeros para que tengan un buen examen de estado para que logren llegar a la educación. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.